a la espiritualidad como herramienta, ¿no? Siempre pensar en reconectar con uno mismo, ¿no? Y reconectar desde ahí con un poder superior. Vamos a llamarlo así, ¿no? Si vos querés creer en Dios o querés creer en el universo o en la entidad que sea y que a vos te sirva para entender que hay más allá, ¿no? O decir, bueno, hay algo más allá. O incluso decir, bueno, yo confío en el destino, en que las cosas se acomodan, ¿no? Yo creo mucho en eso, ¿no? No sé si karma. Yo le digo karma, pero es como algo que se acomoda. Porque en realidad karma, si vos lo decís así, suena mucho a ciertas partes del budismo donde, nada, hay como un problema con eso. Pero, nada, por ahí es como que hay un orden superior y que eso va a hacer que las cosas justamente se acomoden y que tu lugar se te sea dado, ¿no? De alguna manera. Y el lugar de las personas que han hecho daño también se le sea otorgado, ¿no? Como tiene que ser. Y esto implica hacer un poco acción opuesta a la impotencia, que va a ser una de las emociones clave también en este estado de cansancio extremo, de querer que alguien lo salve, de querer salir adelante y no saber cómo, ¿no? Hacer acción opuesta implicaría que a pesar de que uno siente impotencia, y ahí sí yo te voy a decir, escribí todo, cómo se siente la impotencia en tu caso, ¿no? No me levanto de la cama, todos mis pensamientos son negativos o no quiero hacer nada, tengo una lista de tareas y no tengo ganas de hacer nada. O siento mucha tristeza, ¿no? Tengo ganas de irme. ¿Cómo se siente la impotencia? Emocionalmente, a nivel pensamiento, a nivel del cuerpo, ¿no? Identificar esa emoción y poder igualmente entenderla en el contexto en el que lo estás viviendo, ¿no? Porque estás ya muy cansado, muy cansada, entonces tiene sentido que te sientas de esta manera. Ahora, hay que hacer algo con eso, por supuesto. Entonces, acción opuesta es, a pesar de sentir la impotencia y la acción que quiero hacer es quedarme en la cama tirado y no hacer nada en todo el día, voy a hacer aunque sea una de las actividades que tengo para el día de hoy. Y esto está muy vinculado también a romper con la indefensión aprendida, que yo sé que es un concepto que ustedes conocen muy bien de esta comunidad y es una de las cosas que quieren lograr, romper con la indefensión aprendida. Entonces, esta es una de las maneras, salir de ese lugar de impotencia, que no se sale mágicamente y no es una cuestión de dejar de sentir impotencia. Es también hacer cosas aunque sintamos impotencia, aunque sintamos tristeza, ¿no? Entonces, un poco es por ahí. En psicología también lo trabajamos como activación de la conducta. Entonces, también va por ese lado cuando trabajamos depresión, por ejemplo. Y las prácticas espirituales pueden ser beneficiosas cuando, por supuesto, uno lo hace por uno mismo, no tanto por agradarle a otras personas. Por eso ahí lo vamos a separar de el deber ser, de los grupos, de si estamos en un grupo medio sectario o si estamos con alguien que nos está metiendo presión respecto a eso o porque lo escuchamos por ahí, ¿no? Tiene que realmente ser algo que nos ayude a conectar con ese sentido de seguridad interna. Entonces, está la meditación, ¿no? Como les decía, está la oración para algunas personas, está la práctica, la gratitud, como es algo que yo hice mucho tiempo. Está también la aceptación radical. Y acá, este es el punto, que ese es el punto clave que yo quería traerles, que reemplaza directamente la cuestión del perdón. Y es que pensamos que perdonar es una acción, ¿no? Y en realidad perdonar es un estado al que se llega una vez que uno ha pasado por todo el proceso de recuperación. Porque el perdón en realidad es, ya está, ya lo solté, ya no me produce lo mismo que antes. O sea, ya está ubicado como en la narrativa de la historia de vida en un lugar y ya está, digamos, no me activa en el presente, no me hace sentir cosas fuertes en el presente. No siento esa bronca, ¿no? Ya salí de la impotencia. O sea, estoy haciendo mi vida. Es un estado, un estado en el que uno está. Y vos le podés llamar perdón o le podés llamar aceptación radical, que ese es el nombre que yo prefiero darle, ¿no? Aceptación radical también es un proceso, no es algo que se haga de un día para el otro. Pero prefiero usar ese término que además es psicológico, viene de la psicología directamente, que es poder entender que la realidad es como es, ¿no? No es como a nosotros nos gustaría, no es como al vecino le gustaría, no es como nos lo contaron, no es como nuestras creencias, es como es. Y eso es difícil. Aceptar el mundo como es, es difícil. Aceptar a la gente como es, no aceptar de venir y estemos, no. Aceptar de esta persona es lo que es, es difícil, ¿no? Entonces, la aceptación radical para mí es el proceso más real y, digamos, que nombra muchísimo mejor el punto final, quizás, ¿no? Esto que decimos, bueno, quiero perdonar para cerrar página y salir adelante, ¿no? Y casi, casi es como si alguien nos persiguiera, nos dijera, tenés que perdonar. No tenés que hacerlo, tenés que hacerlo porque si no, sos mala persona, sos resentido. Digo, el resentimiento, por supuesto, es algo a trabajar, pero ¿cómo no vas a sentir resentimiento si quizás no recibiste herramientas adecuadas? Quizás nadie te ayudó. Quizás esa persona continuó haciendo cosas muy malas en tu vida. Entonces, no es algo del pasado, es algo que sigue pasando en el presente. Entonces, tampoco podemos acusar a alguien, ah, sos un resentido porque no perdonaste o porque no te olvidaste de la experiencia. No son experiencias fáciles. De aceptar y fáciles de cerrar la página, ¿no? Tiene todo su proceso, su forma de hacerlo correctamente. Y también está esta cuestión del bypass espiritual, ¿no? Hablando por ahí de peligros. Está vinculado a esto, ¿no? Decir, ah, voy a perdonar. ¿Y realmente perdonaste? O sea, ¿cómo sabes que perdonaste? Por ejemplo, ¿no? Les pregunto a quienes realmente hayan llegado a ese punto. ¿Cómo saben ustedes que perdonaron? O sea, ¿cuál es el estado de su ánimo, de su ser, de su persona, digamos? ¿Cómo es su día a día? ¿Cómo es el día a día de una persona que ha perdonado, ¿no? Realmente. ¿Y cómo es la vida de una persona que cree que ha perdonado o que ha hecho como que ha perdonado, pero en realidad no ha perdonado? ¿No? Que también puede pasar. Y digo, no puede ser un mandato. El perdón no puede ser algo que te obliguen a hacer. Si el proceso, es como decir, tenés que ir de acá de Argentina a Europa y tenés que hacerlo ya. No, yo tengo que tomarme un avión, tomarme un colectivo hasta cierto lugar, tomarme un avión. O sea, tu proceso para llegar allá. No puedo teletransportarme a España, a Europa. Esto yo lo veo igual. O sea, es un camino que hay que recorrer. Entonces, no tiene sentido que alguien te diga, tenés que perdonar, debes perdonar. No es un mandato. Si alguien te dice eso, está muy mal. Está en lo incorrecto. Probablemente tiene una idea acerca del proceso errónea. Tiene una creencia acerca de que el perdón es una acción. Como quien digo, te perdono. Eso no existe, salvo que hayas hecho el proceso. Y después diga, ah, sí, mira, sí, resulta que lo perdones. Pero no es una acción. Y ustedes lo saben muy bien porque yo sé que hay muchos que han pasado por ahí por ciertos procesos supuestamente de perdón. No funciona así. Las emociones no funcionan así. Eso es bypass espiritual. Es un salteo que hacemos del proceso, ¿no? Decir, ah, listo, ahora voy a hacer como sí, pero sin darme cuenta que estoy haciendo como sí, ¿no? Perdonar a la persona que nos dañó no la exime de su culpa. Solo se hace por uno mismo. Totalmente. Es que ese es el tema. Es que es un proceso. Regular las emociones es todo un proceso, por ejemplo, ¿no? Y esto de perdonar tiene que ver con regular emociones. Entonces, si una persona puede estar un año regulando sus emociones, aprendiendo a regular sus emociones, ¿por qué creemos que perdonar es una acción si también tiene que ver con eso? Aceptar la realidad como es, aprender a leer el mundo y a las personas y a nosotros mismos desde un proceso realista y no distorsionado, es un proceso porque creemos que perdonar es una acción y ya. ¿No? A eso voy. Exacto. El perdón no puede ser un mandato. No puede ser un mandato el perdón y quien te exija perdón, no sé, bandera roja, diría yo. O sea, ya lo veo como, bueno, una persona que no está entendiendo por ahí cómo funcionamos. Y puede ser, porque digo, no todos saben cómo funcionamos los seres humanos, digamos, mentalmente, emocionalmente. Pero, bueno, la cuestión es que te digan eso ya te produce una revictimización. Y te produce un golpe tan duro a tu autoestima, ¿no? Porque pensaba, entonces soy mala persona. Soy mala persona porque siento enojo por alguien que me hizo mucho daño. O sea, ¿cómo es la cosa? Entonces, ¿en qué momento yo pongo límites? ¿En qué momento yo me defiendo? O sea, fíjense lo problemático que es esto, ¿no? Exactamente, duele decirlo, pero es verdad. No se perdona como un acto mágico. No se perdona como un acto mágico. No digo, ah, no perdonen, porque eso es una elección de cada uno, qué sé yo. Por ahí llega un punto que va a decir, no lo puedo perdonar. Y está bien. ¿Quién te va a obligar? Yo no te voy a obligar a que perdones. Yo no te voy a decir. Yo no debo decir. Hay personas que sí lo hacen, ¿no? Y es muy importante que ustedes, cuando estén frente a una persona que les esté diciendo esto, que ustedes puedan cortar con esa interacción, ¿no? Porque no es así. Porque el proceso de terapia, de recuperación, de sanación, de pasar de un punto A a un punto B, no es una acción sola. Fíjense todas las cosas que tenemos para hablar sobre cómo salir adelante y de repente con un acto mágico vamos a sanar todos nuestros problemas. No, no es así. Y es doloroso eso también, ¿eh? Porque uno a veces piensa que funciona así y, bueno, abrazás eso. Porque, nada, no queremos tanto esfuerzo. Yo lo entiendo eso, pero es la realidad. Es un proceso, tal cual. Pensé que había perdonado a mi ex por todo el daño, pero cuando recuerdo todo siento dolor, rabia, porque no me lo merecía. Exactamente. Y algo muy importante de lo que estás diciendo ahí es que vos tenés todo el derecho del mundo a sentir rabia, a sentir dolor y a recordar quizás con dolor. Sí, podés ir a hacer un proceso de elaboración y de ubicar eso en un momento de tu historia y poder dejarlo ahí. Pero si de repente uno revive algo o recuerda algo y eso te trae emociones, es para quizás expresarlo, para hablarlo, para hacer algo con eso, pero no es para empezar a juzgarse o atacarse a uno mismo. A eso voy, ¿no? Porque también empezamos, uy, otra vez lo mismo y al final yo no supero y empezamos a reforzar esas creencias negativas acerca de nosotros mismos, que eso nos hiere mucho la autoestima. Y, bueno, tenemos que practicar más autocompasión. Autocompasión también es, yo siento esto, no pasa nada con sentir. Si yo no hago nada, distinto sería que, ah, recuerdo mi ex y entonces salgo y voy a buscarlo y voy y le digo algo. Bueno, ahí ya es otra cosa, ¿no? Pero la acción ahí es lo que está mal, porque te aleja de tus valores, porque te hace perder el tiempo, porque además para qué ibas a hacer algo así, ¿no? Pero sentir no está mal, ¿no? Entonces el tema del perdón y del mandato del perdonar es que te dicen, como vos sentís enojo, estás mal. Y yo digo, yo sentir, no, eso no está mal. Que alguien sienta algo, eso no está mal, ¿sí? Entonces ese es el tema. Las emociones funcionan de una manera muy distinta a la que a veces pensamos, ¿no? También reforzar mucho más las prácticas con uno mismo que las prácticas grupales, ¿no? Porque también uno en búsqueda de esa conexión. Y acá es donde yo digo también, bueno, este es el problema, ¿no? Porque el trauma implica también que busquemos conectar nuevamente, que busquemos la sanación a nivel grupal. Y de hecho es parte también del proceso de terapia en trauma que haya una parte grupal, ¿no? Es muy importante. Es complicado. No es fácil llevar un grupo, ¿no? Pero es como que necesitamos esa conexión, escuchar a otras personas que les han pasado lo mismo, ¿no? Y todo eso nos ayuda a volver a sentirnos parte de algo. El tema y el problema viene en que a veces entramos al grupo no adecuado, vamos a decir, ¿no? O entramos al grupo de otro narcisista espiritual o un terapeuta que al final no era experto en nada, ¿no? No sabía cómo manejarlo y eso es muy peligroso para las personas que están ahí, ¿no? Porque esta falta de ética, si vos no sabés trabajar, yo, por ejemplo, no trabajo, no hago terapia grupal porque yo no tengo los conocimientos para hacer terapia grupal. Yo no me voy a poner a hacer eso. No voy a experimentar con las personas. Yo hago lo que sé hacer. No pongo sé hacer todo esto si yo no lo sé hacer. Pero hay personas que dicen, ah, listo, los grupos funcionan, pumba, me meto y hago grupo y después sabe Dios, ¿no? Cómo sale eso, ¿no? Pero si los efectos negativos de no saber manejar algo, que las personas se empiecen a relacionar entre sí, tengan problemas, por ejemplo, ¿no? Y que uno por ahí no haya puesto reglas de eso, ¿no? Nosotras, por ejemplo, tenemos no terapia grupal, pero tenemos el grupo de habilidades de regulación de emociones, ¿no? Que es el grupo de mente sabia. Y ahí, bueno, es un grupo, no es terapia, pero van a aprender. Y a veces, nada, las personas se pueden relacionar. Nosotras no vamos a obligar a que nadie se relacione porque eso también, bueno, es bastante sectario, ¿no? Como el aislamiento. Pero nosotras ya de entrada decimos, no lo fomentamos y nosotras no podemos hacernos cargo de lo que pase después, ¿no? Obviamente. Entonces, eso también, ¿no? Como tener reglas claras, tener límites claros y enseñar límites a las personas. Ellos no tienen límites. Digamos, una persona abusiva que se mete a estos ámbitos no tiene límites. ¿Qué límites va a enseñar al grupo? ¿Qué ética va a enseñar? ¿Qué tipo sano va a enseñar? Si lo que está fomentando es todo lo contrario. Entonces, a eso voy. No digo, oh, aléjense de los grupos, aléjense de todo, no. Pero, sí, yo fomento mucho más que primero, aunque sea, empecemos con las prácticas solitarias. Empecemos a fomentar más el contacto con uno mismo. Volver a poder estar con la soledad, ¿no? Porque, si bien tenemos que romper un poco con eso en algún momento, también es importante que sepamos convivir con nosotros. O sea, si al final vinimos nosotros y nos vamos a ir nosotros, no nos llevamos nada. Entonces, yo tengo que ser mi mejor amiga. Mi mente, yo tengo que ser mi mejor amiga con mi mente, ¿no? Entonces, es un poco eso. Falsos profesionales, entonces, gurúes, cuidado con eso. Siempre averigüen, por supuesto, si se van a meter a algún grupo o algún tipo de terapia, ¿no? Averigüen, googleen, todo. Sé que por ahí es como difícil encontrar porque vos decís, bueno, ¿en qué me baso, no? O sea, ¿en qué me baso? ¿En qué me recomiendan? ¿Me baso en si veo recomendaciones en internet? Que encima se pueden inventar las recomendaciones. Todo se puede inventar, todo se puede crear, digamos, de la nada. Es complejísimo. Escuchen quizás a esas personas. Fíjense cómo hablan. Traten de usar pensamiento crítico porque a veces, ah, mira qué lindo que habla. Y ya nos encantamos con eso, ¿no? O sea, digo, los manipuladores también tienen esta cuestión de que si hablan bonito, bueno, uno cae, ¿no? Es así. Complicado. Debería ser quizás algún vivo también hablando de ese tema, ¿no? Pero es que es complicado porque incluso yo como paciente todavía estoy ahí como revisando, bueno, a ver cuáles son las banderas rojas, ¿no? En terapeutas y en qué me tengo que fijar. Y encima yo también tengo un sesgo porque yo soy súper perfeccionista y yo no perdono nada, ¿viste? Porque también siento que, nada, que este es un trabajo muy duro, ¿no? Y de mucha responsabilidad social que yo lo tomo, yo lo tomo así. Entonces, cuando yo veo algo que me decís, ¿por qué se comporta así? ¿Por qué hace eso? ¿Con qué cara? Sí me indigna mucho y por ahí es como que soy muy tajante, ¿no? Con terapeutas, sobre todo con psicólogos. Sobre todo con psicólogos, pero bueno, yo soy psicóloga. Pero bueno, ni hablar de gente que por ahí no debería estar en salud mental porque no tienen ni siquiera un título y, bueno, hacen este tipo de cosas. Y después vemos estos problemas, ¿no? De que la gente no supera, la gente no avanza. La gente gasta plata, la gente gasta tiempo, ¿no? Más cansados todavía y, bueno, a veces la frustración, nada, recae quizás sobre nosotros, ¿no? Que estamos tratando de hacer algo, tratando de sumar recursos reales, ¿no? No humo ni nada de esas cosas que cuesta mucho, cuesta mucho crear recursos reales que ayuden. Entonces, por eso, tómense el tiempo de ver a la persona. Traten de contactar con su mente sabia, la que no es emocional. Vayan un poco más allá de la lógica a la hora de ver a una persona, a la hora de escuchar a una persona. Es muy triste que a veces tengamos que quizás arriesgarnos, ¿no? A tomar un contacto más directo con esa persona para ver cómo es. Pero, bueno, a veces es así, ¿no? Belén, la religión está para servir a la gente y no la gente a la religión. Y al practicar una religión es para estar mejor. Tal cual, exactamente. Pero hay personas que, nada, les manipulan para que piensen que ellos viven por la religión, ¿no? Un poco así, o por el grupo, ¿no? Porque en realidad no es por la religión, es por el grupo, ¿no? Bueno, entonces vamos a terminar con un consejo que yo quiero darles, aparte de que, bueno, traten de contactar su mente sabia, traten de buscar esa voz interna que va más allá de las emociones y la lógica, ¿no? A la hora de analizar personas, a la hora de analizar profesionales, una información, ¿no? Traten de ser lo más críticos posibles, ¿no? Con lo que ven en internet, con lo que leen, con lo que escuchan. No compren todo tan rápidamente, ¿no? Ah, dijo tal cosa, pumba. Es que es un poco lo que veo con esto de los diagnósticos, de las clasificaciones, ¿no? Un psicólogo dice, ¿qué es esto? Listo, chao. Un libro dice, ¿qué es esto? Chao, porque lo dice un libro. Eso se llama sesgo de autoridad. ¿Sesgo? Bueno, sí, sesgo. Es un sesgo de autoridad, ¿por qué? Porque decimos, ah, listo. Si la persona sabe, supuestamente, porque tiene un título y está diciendo esto, debe ser cierto. Ojo con eso, ¿no? Creen espacios sagrados, cotidianos, ¿no? Un espacio puede ser una hora que me dedico a mí. Puede ser un lugar en mi casa. Puede ser una clase que tomo de algo. Puede ser mi espacio de terapia, ¿no? Estoy haciendo terapia, entonces es mi espacio sagrado y lo respeto. Cuando algo es sagrado, se respeta. ¿Y por qué es importante crear un espacio sagrado que es personal y es de uno y nada más, no? No hay otra persona. No hay grupo. No estamos hablando de eso. Porque necesitamos volver a nosotros y porque necesitamos recuperar autorrespeto, entre otras cosas, ¿no? Y autoestima. Y esto del espacio sagrado, considero que nos ayuda también, ¿no? A entender, ah, mirá, de alguna forma estamos entrando en esta práctica de uno mismo. Una práctica de me doy lugar. Una práctica de yo existo. Yo existo y yo me doy ese lugar. Entonces, yo puedo confiar un poco más en mí. Un entorno físico que te ayude a promover un espacio espiritual, que te ayude a conectar con tu espiritualidad. Puede ser algo que detone, ah, voy a entrar a conectar con esa parte espiritual mía, ¿no? Que vamos a conectar con un espacio de seguridad interna, en realidad. Obvio, este es un consejo que yo les doy. Esto no tiene nada que ver con no ser realista, ¿sí? Pero traten en esta etapa de alejarse un poco de información muy negativa, muy cargada de negatividad. Yo hace muchos años que no veo tele, no veo televisión, no veo los noticieros. Y, como siempre digo, creo, creo estar bastante bien informada acerca de cómo el mundo funciona, acerca de lo que necesito para moverme en mi vida cotidiana. Y yo no veo el informativo. No tengo ni idea, no recuerdo quiénes son, quiénes conducen. No sé los nombres de los informativos. Entonces, sí sé que cada vez que voy a la casa de alguien que está viendo el informativo salgo muy mal porque las cosas que ponen, bueno, algunas son reales, otras no tanto. Algunas son disfrazadas y mezclan cosas, dicen, hablan, no sé, de algo muy grave y después saltan con una cosa que nada que ver. Public notas, gente, no sé, cualquiera. Entonces, todo eso, toda esa información que no solamente es negativa, sino que es incongruente, es incoherente, es mala para la salud mental. Yo no la consumo. No la consuman. No lo veo en internet. No pongo informativo en internet. Bueno, digo noticias, pero puede ser alguien que esté hablando y que todo el tiempo, ¿no? Es como negatividad, negatividad. Bueno, no digo que no lo hagan, está prohibido ver cosas negativas. Traten de reducir ese consumo porque todos los estímulos nosotros respondemos a eso. Entonces, si vos ves cosas feas, tu cuerpo reacciona a eso, aunque vos no seas consciente. Después por ahí nos preguntan, uy, ¿por qué estoy de mal humor? ¿Por qué estoy tan mal, no? ¿Qué habrá pasado? Y son todas cosas que vamos consumiendo y escuchando también. Así que, bueno, gente, hasta acá hemos llegado el día de hoy. ¿Qué les ha parecido este tema que les traje? Cuéntenme por acá. Ya vamos cerrando. Es cierto, son de terror. No tengo televisión, no la consumo. Yo tengo, pero veo YouTube, por ahí canales que me gustan o pongo Disney, que me gustan las películas Disney por ahí o alguna, algo así, ¿no? Soy como bastante infantil para esas cosas, pero nada, es porque justamente yo sé que a veces es hasta morboso, ¿no? Como que uno, ay, a ver qué pasó. Te hace mal, hace mal. No vean esas cosas, salvo que sea estrictamente necesario, ¿no? Además, ya sabemos cómo funciona la televisión y ciertas personas, ciertas personas que hablan de ciertos temas van a buscar el morbo o van a buscar como engrandecer algo, ¿no? O sea, manipular, etcétera, etcétera, ¿no? La extrema positividad es mala también. Totalmente. Es que justamente yo lo que les digo es sean realistas. Realistas. Realista es, hay cosas malas, hay cosas buenas. Yo las cosas malas voy a resolver lo que yo pueda resolver. Lo que no pueda resolver, lamentablemente, yo no me voy a poner a perder mi vida, ¿no? Haciéndole foco a lo que yo no puedo resolver. Porque hay cosas que sí puedo resolver y ahí también está este tema de honrar la vida. Lo que yo puedo resolver, ahí voy a poner mi energía. Y obviamente que la extrema positividad no solamente es mala, sino que es totalmente, no es real, no existe. O sea, no hay forma de vos ser totalmente positivo porque pasan cosas y a veces estamos más tristes, a veces estamos más ansiosos. No se le puede huir a emociones negativas, entre comillas, ¿no? Son experiencias de vida. Muchas gracias, Pepito. Muchas gracias, Adrián, por compartir tu tiempo y tus conocimientos. Muchas gracias a ustedes. Muy interesante. Gracias. Gracias, Alfredo. Para lograr mi sanación decidí alejarme de la mayoría de las redes sociales y televisión. Solo tengo YouTube para mantenerme al día de temas positivos de mi interés. Exactamente. Elijan temas que les interesen, que les inspiren, ¿no? Yo, aparte de informar, y yo informo de cosas que, nada, son jodidas, o sea, son feas, yo sé. Bueno, quizás antes, ¿no? El contenido que hacía antes, que era como, bueno, a ver, ¿qué hace el narcisista? ¿Qué hace el psicópata? ¿Cómo actúa? ¿Cómo piensa? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Quizás estaba cargado de cierta negatividad, pero era necesario. O sea, yo no voy a dejar de hablar de eso porque hay que negativa. Hay que hablar del tema, pero, bueno, también traigo estos temas justamente para hacer el equilibrio, ¿no? De, che, hay esperanza, hay fe, hay un lugar dentro nuestro, hay una parte dentro nuestro, ¿no? Entonces, es eso también. Audiolibros. A mí me hace mucho que no escucho audiolibros, ¿no? Muy interesante la charla. Muchas gracias, Juan Manuel. Belén, gracias. Me sentí reconfortada con este vivo. Qué lindo, me encanta. Me alegro un montón. Me alegro un montón, gente. Y te cuento, disfruto mucho buscar ese momento de autocompasión y realizar tareas. En la tierra me siento agradecida de mi pequeñita huerta. Me encanta eso. Qué lindo. Siempre quise tener una huertita. De hecho, antes yo seguía canales de huerta y todo, pero, nada, no tengo patio. Así que, por el momento, no puedo. Pero me encanta. Todo lo que sea naturaleza, conectar con verde, con el agua, con el sol, ver la luz del sol. Yo vivo en un departamento muy oscuro, la verdad. O sea, como ven, hay un ventanal. Pero no hay mucho sol porque, claro, las paredes son altísimas. Entonces, nada, es como, no está muy bueno el lugar donde estoy ahora. Pero, qué sé yo, acá cuando salgo hay, digo, en la entrada hay como un patiecito. Hay una plaza acá a la vuelta. Entonces, trato de, ¿no? De conectar con lugares así. No me voy a quedar encerrada en mi casa porque hace mal. De hecho, yo mucho tiempo, claro, como yo trabajo así, trabajo acá de mi casa, encerrada, básicamente. Claro, a mí me gusta mi trabajo. Pero eso empezó a afectarme en mi salud mental también, ¿no? No salir. María dice, me gusta mucho escucharte. Muchas gracias. Gracias, Patri. Gracias, Viridiana. Quería Belén, has videos de hacer, sobre qué hacer después de una relación narcisista más actualizada, hablando más a las víctimas. ¿A qué te referís? O sea, ¿qué hacer después? ¿En qué sentido? O sea, porque hay muchas cosas por hacer, en realidad, después de una relación narcisista. O sea, es muy amplio el tema, ¿no? No dejes de hacer lo que haces. No sabes cuántas personas has ayudado y salvado con tus palabras. No, eso olvídate. No voy a dejar de hacer esto. Eso seguro que no va a pasar. Y miren que es difícil mantener un canal. Es difícil, es muy difícil hacer contenido, mantenerse al día, todo. Pero, bueno, es lo que hago. Me gusta hacerlo. Así que estoy muy agradecida también con ustedes, que son quienes me han ayudado a estar acá, que me ayudan a que, bueno, esto sea real, ¿no? Que se pueda realizar, que se pueda seguir haciendo también. Tienes que hacer un vivo desde exteriores. Sí, ojalá. Ojalá pronto lo pueda hacer. Venite a Bella Vista. ¿Dónde es? ¿Argentina? ¿O en dónde es? Marilu. Belén, ¿cuándo harás un próximo vivo? La semana que viene. Voy a hacer todas las semanas en vivo. Así que acá vamos a estar ahí frente, fuerte, frente al pueblo. ¿Conocés a tu colega español, Omar Rubén? Sí, obvio. Obvio que sí. Me encanta su contenido. Él como profesional, bueno, no lo conozco como profesional, pero la información que él da me gusta mucho. De hecho, en algún momento se me ocurre, está bien reaccionar a un video de él que hizo sobre no por, sobre cómo afecta el no por, ¿no? No puedo decir la palabra. Me encantó ese video. O sea, me pareció súper ilustrativo todo. Y un problema que, nada, muy actual, ¿no? Tenemos esperanza, Belén, de que algún día el abuso narcisista sea penalizado. Bueno, de paso les cuento. Hoy es primero de junio. Y si no me equivoco, si mal no recuerdo, no sé quién, no sé en dónde, pero como que se popularizó que hoy es el día internacional de la conciencia de esta problemática, ¿no? La concientización de las relaciones narcisistas, de sus consecuencias. Así que también para que lo sepan, ¿no? No hice nada particular sobre eso, pero más que nada porque no sé bien de dónde sale, sé que es del mundo anglosajón, así que no sé. Es la ciudad del árbol, dice. Desde Uruguay te saluda José Suárez. Se escucha, luchando contra todo un sistema injusto que me quiere incriminar por ser víctima de padres y hermanos psicópatas narcisistas. Es muy difícil cuando viene este tipo de maltrato de parte de familia y, sobre todo, hay casos judicializados, ¿no? Donde también esto que yo siempre les digo, guarden pruebas, presten atención a las cosas que pasan. Si están con una persona así, abran los ojos respecto a guardar pruebas también, ¿no? Porque uno nunca sabe. Uno nunca sabe cuándo te pueden difamar, cuándo te pueden acusar falsamente. Es así. Es una linda coincidencia, dice. Un, ay, tengo que buscar los anteojos, estoy más ciega. Para el compas, ah, uno para la compasión hacia nosotros mismos, hacia la culpa que llegamos a sentir, la vulnerabilidad de las víctimas. Bueno, este en vivo así trata un poco sobre eso, ¿no? Porque autocompasión, compasión, sanar la culpa, liberarse de la culpa falsa. El canal en sí es para liberarse de la culpa falsa. Todos los videos apuntan a eso, apuntan a que vos entiendas en dónde está tu culpa y en dónde no está tu culpa, de qué somos responsables y de qué no somos responsables, ¿no? Que generalmente hay una mala información respecto a eso. Pero sí, por supuesto, podemos hacer, pero harto contenido respecto a esa cuestión, ¿no? De hecho, yo considero que es como trabajar autoestima directamente. Saludos desde la Ciudad de México. Tengo padres narcisistas, lo más difícil de mi vida, lo más triste con hermanos, muy, muy malos. Creo que mi madre trata de envenenarme porque no, porque la confronté y le dije a mi padre. Bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando uno sigue conviviendo con personas así, yo siempre digo, no porque sí, digamos, pero es la idea por ahí cuidarse y pensar que pueden pasar cosas muy malas. No digo que pienses lo peor, pero por las dudas, siempre pensar que si estás con una persona narcisista conviviendo con una persona narcisista, nada, son personas que por sus objetivos son capaces de hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, uno se tiene que cuidar de eso. Uno siempre tiene que salir de ahí, ¿no? Me despido, Belén. Bueno, sí, yo también me voy despidiendo. Gente, muchas gracias por quedarse estas casi 2 horas que estuvimos acá. Espero que les haya gustado el tema. Les dejo abajo los links, tanto para las consultorías, que son muy poquitos lugares al mes. Y para los cursos, hay un curso de autogestión emocional, de autocontrol emocional. Hay otro para autoestima, donde trabajamos justamente esto, ¿no? Autocompasión, autorrespeto, poner límites. Y hay un curso que es para relaciones sanas, que es cómo elegir a la persona correcta, cómo elegir de una forma más realista, como más consciente después de todo esto que pasó, ¿no? Así que, bueno, tienen toda la información ahí abajo. También les cuento a quienes por ahí no sabían. Yo escribí un libro, se llama La Estafa Emocional. Está en Amazon, si son de cualquier parte del mundo. Y si son de Argentina, está mi link específico de Mercado Libre acá abajo. Así que, bueno, si les interesa también informarse un poco más allá de los videos, está mi libro también. Y pronto, pronto, ya voy a sacar un segundo ya más específico sobre recuperación, ¿sí? Así que, bueno, muchas gracias, Gise. Muchas gracias a todos los que están ahí despidiéndose. Les mando un abrazo enorme. Gracias por estar acá, por este sábado que me dedicaron. Y, bueno, nos vemos muy, muy pronto. Nos vemos la semana que viene porque les prometo que ahora voy a estar mucho más seguido, ¿sí? Muchas gracias, Graciela, Tinita, Tota, Concorde, Susan, Letra y Luna. Por favor, hace un envío acerca de cuando tenemos hijos con eso. Sí, por cierto, para personas que tienen hijos en común con este tipo de personalidades, tengo una lista de reproducción acá en el canal, pero voy a hablar más de ese tema, ¿sí? No se preocupen. Bueno, gente, les mando un abrazo enorme. Gracias por estar. Gracias a ustedes, yo estoy acá. Gracias a ustedes, este canal se mantiene con vida. Así que les mando un beso enorme, un abrazo enorme y que estén muy, muy bien. Gracias por todo. Chau, chau.